Y la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, participó en una reunión anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas y Mercado de Valores. Una reunión de gran importancia para representar a la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra reportera, María Jiménez, se encuentra en el lugar y nos traerá detalles importantes de esta reunión de la vicepresidenta ejecutiva de la República en nombre de nuestro país, recordando que alza la voz en una reunión fundamental para el desarrollo económico y productivo de nuestra nación. También vamos a decirles a esta hora que vamos a hacer este contacto informativo con María Jiménez para que nos ofrezca los detalles. Te escuchamos. La vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, participó en la reunión anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas y Mercado de Valores, FIAT, que congregó a representantes de las 22 bolsas de 18 países de América Latina y España, así como analistas e inversionistas. En este encuentro, la vicepresidenta ejecutiva de la República detalló que este mes de septiembre inicia la oferta pública de acciones de la empresa CanTV que se realizará en rondas. Detalló que esta medida abrirá puertas a inversionistas nacionales y extranjeros, tanto en moneda nacional como en divisas de circulación en el país. Yo quería aprovechar este evento tan importante para nuestro país y para la región. Ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro informó al país y anunció al país la apertura de acciones de empresas del Estado venezolano, en este caso de empresas que ya participan del mercado de valores, como lo es Banco de Venezuela, CanTV, está aquí su presidente, el general Jesús Aldana, y también vamos a aperturar acciones en empresas mixtas de petróleo de Venezuela. Ya ese proceso está encaminado y pronto Venezuela va a tener noticias augurosas al respecto. Pero yo quiero informar hoy que a partir del 21 de septiembre se da la apertura de hasta un 5%, invito por favor al general Márquez y al general Aldana, de hasta un 5% de las acciones de CanTV. A partir del 21 de septiembre comienzan las rondas. Estas rondas han sido organizadas de la siguiente manera. Bueno, en primer momento acciones, accionistas C y D, en segundo momento trabajadores y jubilados que no son accionistas porque queremos realmente socializar la capital y las acciones de las empresas del Estado. En un tercer momento, en una tercera ronda, accionistas minoritarios. Y en una cuarta ronda, quienes quieran invertir, inversionistas nacionales e internacionales, en un sector tan importante como las telecomunicaciones, que incluso, a pesar del bloqueo tecnológico que tienen, hoy también tienen números muy positivos y tienen números en azul. Así que la invitación es a participar de esta colocación de acciones de CanTV. La vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, ofreció datos y estadísticas sobre el avance en la economía venezolana. Destacó que desde mayo de 2020 hay una clara tendencia a la recuperación del crédito bancario, los montos negociados en la Bolsa de Valores de Caracas, el crecimiento del monto autorizado en ofertas públicas creció en más del 110%. han sido invertidos en agroindustria, manufactura, comercio, construcción, sector agropecuario, financiero, inmobiliario, tecnología, telecomunicaciones, servicios, transporte y logística. Allí vemos que la Bolsa de Valores de Caracas recuperó niveles similares a la prepandemia, al año 2019. A pesar, insisto, en que no hay una cultura en el país de acudir al mercado de capital. Bueno, cuando vemos también los montos autorizados por la zona bala que está su superintendente, Carlos Herrera, vemos cómo se ha incrementado la autorización de ofertas públicas por parte de la superintendencia de valores, ha venido también incrementándose. Cuando vamos al número de empresas que tienen y hacen presencia en el mercado de capital, ustedes se dan cuenta allí, en el año 2018, 31 empresas, y en el año 2022 ya estamos en 60 empresas que están ofertando en el mercado de capital. Hoy el sector agroindustria aparece como un nuevo actor, y eso tiene una consideración importante para los sectores productivos. Allí también tiene que haber un nuevo instrumento, y es que se reactivó la Bolsa de Productos Agropecuarios en el mes de mayo de este año. Fíjense los números que son interesantes. Podríamos decir que son números pequeños, pero lo importante es la tendencia de crecimiento. En el mes de mayo, 2.073.719 dólares, y ya en el mes de agosto, hace apenas un mes, alcanzó más de 17 millones de dólares. Es un instrumento muy importante, y que en apenas cuatro meses ha tenido un crecimiento promedio también del 109%. Igualmente destacó que Venezuela está entre los países con mayor crecimiento de sus exportaciones, según la Cepal. En el año 2021 incrementó en un 76% su comercio exterior, y se ubicó en el octavo lugar de países exportadores no tradicionales respecto a 2020. Las estimaciones de crecimiento económico en Venezuela de la Cepal es de 10% al cierre de este 2022, siendo uno de los mayores en América Latina. La Cepal para este año ha proyectado crecimiento Venezuela para el año 2022 en un 10%. Nosotros, como ya lo informaba el presidente Nicolás Maduro, el segundo trimestre del año 2022 debe estar por encima del 18%. Cuando comparamos con el promedio de América Latina y el Caribe, bueno, estamos hablando de un promedio del 2.9%. Así que el número realmente es un número que habla mucho de la calidad de nuestro país, que habla mucho de la conciencia que hemos tenido como país en conjunto para superar este terrible bloqueo criminal. Un importante incremento en la recaudación tributaria, más del 109%. Si ustedes ven la barra allí, desde el año 2020 hemos venido incrementando la recaudación tributaria, incluso en circunstancias complejas, que ha vivido no solamente Venezuela, sino la humanidad cuando ha tenido que enfrentar la pandemia del COVID-19, que ha sido la peor pandemia que ha conocido la humanidad. Esperemos que esta sea la última pandemia que tenga que vivir la humanidad. Destacó que Venezuela ha derrotado el desabastecimiento. El porcentaje de abastecimiento de alimentos se incrementó en más del 80% durante 2021. Igualmente, se normalizó la reserva y la distribución de alimentos. El crecimiento en las exportaciones no tradicionales, que el año pasado alcanzó un 76%. Allí yo me detengo también porque tiene mucho que ver, y lo vamos a ver más adelante, con financiamiento a través del mercado de valores de la actividad agrícola y pecuaria en Venezuela. Y tiene que ver con, bueno, cómo se han sumado todos los sectores productivos en el sector agrícola y pecuario para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de Venezuela. Yo hablaba de romper con el rentismo, siempre doy el ejemplo. En el año 2018, el 98% de materia prima para alimentos lo traía el sector público, el Estado venezolano. En el año 2021, la importación de materia prima, el 100% fue el sector privado, y en 2022 tenemos seguridad que continuará por esta ruta. Así que podemos decir que derrotamos el desabastecimiento de alimentos. En el año 2017 fue muy fuerte, el nivel de abastecimiento apenas alcanzaba un 20%. En el año 2021 alcanzó un 89% y en el año 2022 podemos hablar de abastecimiento pleno de alimentos. No veamos los números como algo estático que estamos viendo en una lámina, sino que entendamos el proceso social, económico, cultural, el cambio de la cultura rentista que está detrás de esta evolución y de este progreso que hemos tenido. Respecto al índice de Gini, la vicepresidenta ejecutiva destacó que la desigualdad está muy por debajo en comparación al promedio actual en América Latina. Igualmente ofreció datos sobre la estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria. En el año 2020 el tipo de cambio se multiplicó 15.4 en el año 2021 9.62 veces y en el año 2022, el año que está en corriente, se ha multiplicado 1.95 nada más. Nada más digo comparado con los números que traían. Pero nosotros tenemos que encauzarnos como país a tener una estabilidad cambiaria y que no haya perturbaciones derivadas o sobrevenidas en el devenir de esta estabilidad porque sin duda genera angustia en la población y genera angustia en los sectores productivos, los sectores comerciales y los sectores económicos de Venezuela. Bueno, yo creo que esos números reflejan lo que ha sido, repito, este espinoso camino, pero también hay números en el sector financiero y en el mercado de valores que nos indican que estamos dando unos primeros pasos con solidez hacia el crecimiento y que estamos dando unos primeros pasos para alcanzar realmente un buen desarrollo tanto del sistema financiero como del sistema del mercado de valores. Cuando vemos que el crédito se ha estado recuperando y podemos decir que vamos por más. De acuerdo a datos oficiales del Banco Central de Venezuela, durante el primer trimestre de 2022, nuestro país experimentó un crecimiento económico de 17.4% y al cierre del 2022 se proyecta un crecimiento del 18.7%. El Ejecutivo Nacional ha destacado que nuestro país impulsa 18 motores de la agenda económica bolivariana y apuesta por retomar mecanismos de integración bajo la lógica ganar-ganar y está de puertas abiertas para todas las inversiones. Desde el Estado, Miranda María Jiménez, La Noticia.